Hola, bienvenidos a este nuevo video de PCS7 Básico donde vamos a continuar con la creación del proyecto que habíamos empezado a desarrollar lo que realizamos en el primer video fue llevar a cabo el uso del asistente para desarrollar este proyecto de forma rápida, de forma ágil y como bien lo vimos en el paso anterior tuvimos la posibilidad de adicionar un controlador, una sola CPU 410 5H con su tarjeta de red, con su procesador de comunicación adicional y también tuvimos la posibilidad de adicionar una estación para llevar a cabo la operación de nuestro sistema esto va a ser un proyecto pequeño, esto va a ser un proyecto básico esta es la arquitectura más básica disponible que tenemos en PCS7 entonces esto es lo que vamos a llevar a cabo en este primer curso entonces antes de pasar a continuar con nuestro proyecto yo quiero dar un pequeño repaso quiero dar un pequeño repaso por esta herramienta que ustedes están viendo aquí que es CIMATIC MANAGER, yo creo que a muchos se les hace familiar si han tenido la posibilidad de trabajar con CIMATIC MANAGER para controladores C7300 y 400 para PLC C7300 y 400 bueno, si hay ciertos aspectos, hay ciertos componentes que se conservan pero ya cuando estamos hablando de un sistema de control distribuido pues es bueno tener en cuenta de que hay cosas que cambian radicalmente y eso es lo que vamos a revisar entonces antes de continuar quiero dar un pequeño recorrido por aquí por CIMATIC MANAGER para que recorramos sus componentes más sus componentes principales y ya de aquí en adelante poder entrar a configurar y demás pues sea más fácil para nosotros entonces vamos a empezar por las vistas vamos a empezar por las vistas yo voy a cerrar por aquí unos proyectos que estaba elaborando primero que todo voy a cerrar estos otros proyectos y voy a quedar con este aquí básicamente en este proyecto que acabamos de crear contamos con unas vistas que si vamos aquí a VIEW las vamos a encontrar con cuatro vistas disponibles de esas cuatro vistas disponibles en esta primera entrega nos vamos a centrar en las dos primeras las que es PLANT VIEW y COMPONENT VIEW entonces me voy a parar un momento en COMPONENT VIEW y si yo quiero ver las dos vistas de forma paralela o sea PLANT VIEW y COMPONENT VIEW quiero verlas en simultáneo quiero verlas al mismo tiempo pues simplemente doy clic aquí y aquí ya voy a poner tener acceso a esas vistas que acabo de mencionar entonces que es PLANT VIEW y que es COMPONENT VIEW el nombre nos ayuda el nombre de esta vista nos ayuda a darnos una idea de qué trata entonces PLANT VIEW como su nombre lo dice es la vista de planta es la vista de nuestro proceso es la vista donde vamos a tener acceso a nuestros bloques a nuestra planta a todos los componentes que hay dentro de ella todos los componentes que hay dentro de ella nuestros bloques nuestros transmisores nuestros controles PID nuestros tanques y demás eso hace referencia PLANT VIEW desde aquí vamos a tener acceso a la jerarquía vamos a tener acceso a los componentes de esa jerarquía que como bien lo revisamos en el paso anterior pues esta jerarquía hace referencia a una norma internacional de la ISA 88 puntualmente como lo mencionamos bien esa norma esa ISA 88 y ese tipo de control tipo Batch no lo vamos a tocar en lo absoluto en este video porque no cabe aquí es un video enfocado netamente en PSS7 básico en la vista de componentes como su nombre lo dice aquí tenemos acceso a todo lo relacionado con el hardware de nuestro sistema de control distribuido entonces aquí vamos a tener acceso al hardware de nuestro PLC y vamos a tener acceso al hardware de nuestros distintos equipos de cómputo como servidores clientes si tengo unos equipos dedicados para historizar si tengo equipos dedicados para almacenar datos si tengo equipos dedicados para hacer clientes servidores HMI todo eso lo voy a poder configurar desde aquí todo lo que son sus redes sus direcciones IP y demás entonces ahorita para entrar un poco en materia vamos a empezar por esta vista la vista de componente entonces para eso yo lo voy a maximizar y vamos a explorar un poco que hay acá en la vista de componente entonces para eso como es bien sabido en el video anterior tenemos la posibilidad de crear un controlador y una estación cuando nos dirigimos a nuestro controlador en el controlador tenemos acceso a todo lo referente al hardware entonces voy a hacer clic aquí en hardware y al acceder tengo acceso acceso a todas sus parametrizaciones relacionadas con lo que va a estar o con lo que es físico lo que hace parte de esa sección física de nuestro sistema de control y puntualmente de nuestro controlador entonces aquí hacemos referencia a poder conocer qué tipo de fuente tiene nuestro sistema qué tipo de controlador todas sus características qué tipo de puertos de red tiene y así sucesivamente de esta forma si yo quisiera añadir si yo quisiera añadir más elementos a mi controlador lo voy a poder hacer porque pues aquí como es como lo estoy enseñando tengo unos slots disponibles para añadir otros elementos como tarjetas de red adicionales procesadores de comunicación para eso simplemente yo voy a esta sección de acá que si a ustedes no les aparece visible es porque deben habilitarla de aquí en la sección catálogo y aquí pueden acceder a todo el hardware disponible que tengo para añadir en esta parte entonces de esta forma si yo quiero añadir por ejemplo una CP adicional entonces voy acá CP443-1 escojo la que coincida con el modelo que haga parte de mi proyecto voy a seleccionar por ejemplo esto y selecciono el firmware y simplemente arrastro lo que ustedes están viendo aquí este campo ustedes están viendo aquí esta es la representación llamémoslo así virtual de lo que es nuestro backplane donde va conectado nuestra CPU y componentes ya les voy a mostrar una imagen para que sepan de que les estoy hablando bien como se observa en esta imagen aquí se puede ver ese backplane que estaba mencionando entonces puntualmente este backplane que ustedes ven aquí ese backplane es de 18 posiciones que es muy similar al que se está utilizando aquí para un sistema redundante y este que ustedes ven aquí es de 9 posiciones como el que tenemos actualmente en nuestro proyecto el cual es este que ustedes están viendo aquí entonces tengo 9 posiciones disponibles bueno aquí puntualmente ya tengo son 4 posiciones disponibles para insertar otros módulos que yo requiera de igual forma dentro de esta sección yo voy a poder conocer las propiedades de mi CPU y acceder a configuraciones adicionales de mi CPU entonces puntualmente aquí puedo cambiarle el nombre puedo definirle una serie de parámetros como niveles de protección como la definición de la memoria y conocer en qué estado está la memoria puedo llevar a cabo el tema relacionado con la sincronización horaria y demás todo eso lo puedo parametrizar aquí igual forma en esta CPU teniendo en cuenta que es una 410 5H bueno tengo dos puertos para yo definir dos puertos PROFINET o que se pueden comportar como Ethernet IP a los cuales yo les puedo asignar una serie de direcciones IP y demás en estos campos que ustedes ven aquí entonces como verán todo lo relacionado con ComponentView tiene relación con eso con el hardware de igual forma como es bien sabido esta CPU tiene la posibilidad de tener comunicación PROFIUS DP así que si yo quisiera crear una nueva red PROFIUS DP podría llevarlo a cabo podría configurar aquí dispositivos PROFIUS DP y adicionarlo entonces aquí tengo un amplio listado de equipos que están disponibles para yo arrastrar y colocar en mi red PROFIUS DP así como lo estoy definiendo en este momento en mi caso como no voy a proceder a a a trabajar con PROFIUS DP esta red pues la voy a eliminar vamos a trabajar netamente con redes PROFINET pero pues esto es básicamente lo que encuentro en hardware configuration de igual forma si yo estoy interesado en instalar nuevos archivos GSD o GSDML para equipos PROFINET simplemente lo puedo hacer de aquí descargo mi archivo GSD o GSDML de internet y aquí lo puedo vincular a mi proyecto simplemente busco donde quedó o donde tengo ese archivo lo busco y aquí lo procedo a instalar quizás ese procedimiento más adelante lo podamos llevar a cabo entonces básicamente lo que encontramos aquí en hardware configuration dentro de component view también encontramos una serie de elementos y herramientas que van a ser de ayuda en el momento que queramos hacer diagnóstico entonces cuando estemos online con nuestra CPU virtual porque vamos a hacer uso de PLC sim vamos a poder acceder a todos esos diagnósticos conocer en qué estado se encuentra la memoria cómo se encuentra la batería en caso de ser un controlador físico y demás también dentro de component view al acceder dentro de component view vamos a encontrar una sección muy interesante que es bueno que la tengan presente y es esta sección que se llama bloques aquí ustedes aunque les parezca extraño e interesante van a poder crear bloques tal cual lo hacían o lo han hecho en otros controladores de la marca Siemens van a poder crear por ejemplo bloques de función aquí yo voy a crear un bloque de función luego lo borramos pueden definir el lenguaje de programación están disponibles estos tres lenguajes de programación yo voy a colocar este y aquí simplemente ustedes ya podrán desarrollar su aplicación en un lenguaje de programación ladder así tal cual como lo están viendo en este momento sin embargo eso no es lo que vamos a entrar a revisar en este en este primer nivel en este primer curso esto digamos que hace parte de otros niveles donde estemos interesados en crear nuestros bloques de función o bloques personalizados entonces eso es simplemente para que lo tengan en cuenta de qué es lo que pueden encontrar aquí la otra sección que vamos a poder encontrar en esta parte es la o es nuestra estación de operación aquí de igual forma vamos a poder parametrizar esa estación definirle una dirección IP a esa estación y dependiendo del requerimiento que tengamos vamos a poder añadirle o quitarle características y componentes me explico un poco mejor si yo quiero que este equipo se comporte como una especie de un servidor y a la vez un cliente de operación ya una estación una estación dedicada a ser servidor pero al mismo tiempo ser una estación para que un operador pueda manipular su proceso simplemente lo puedo hacer desde HMI y agrego un elemento un objeto llamado Wincess Application que es el que ya el WISAR insertó por nosotros de igual forma como a este dispositivo toca configurarle un hardware toca definirle unas características a nivel de hardware también lo voy a poder hacer pero eso lo vamos a explorar en el siguiente o en los siguientes videos entonces simplemente quería mostrarles todo lo que ustedes pueden encontrar en la sección de Component View aquí en esta sección de Component View también me gusta a mí gestionar todo lo relacionado con las librerías pero eso lo vamos a ver más adelante de momento quería mostrarles esta primera parte relacionada con Component View y qué es todo lo que pueden encontrar encontrar en ella todas las características y funcionalidades que pueden encontrar en ella de igual forma en nuestro siguiente video vamos a explorar qué es Plan View y qué podemos encontrar en él así que nos vemos en esta próxima entrega de la sección de la sección de la sección ¡Gracias!